Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Six Siege Hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre el cambio que se viene a R6 a Bandit Concretamente un cambio bastante, bastante interesante que comentamos en el día del martes Básicamente comentamos el martes, un cambio bastante, bastante guapo Que aparte de este cambio también se vienen muchos más Como por ejemplo un cambio polémico que tuvisteis ayer en el canal Que ahora mismo estará saliendo en pantalla Cambio, nerfeo, bastante grande para la habilidad de Smoke Lo tenéis, como digo, publicado ya en el canal Y el martes os traje todas las notas del parche con todos los buceos, nerfeos Que se viene para cada personaje Pues hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre este cambio, sobre este buff Que le han hecho a Bandit y que llegará al juego de manera oficial Para todas las plataformas dentro de 2-3 semanas aproximadamente A día de hoy está en los Technical T-Server, en los servidores de Pro Ubisoft Todo el mundo que sea de PC y tenga los Technical T-Server Podéis probar todos estos cambios Tanto el de Smoke, el de Bandit, el de Jinx, Warden, Blackbear, Claymore Y ese tipo de cosas Así que amigos y amigas, vamos a jugar una caza del terrorista Quiero que en este vídeo, abajo en los comentarios, me digáis Que pensáis, que opináis En base a este cambio que le han hecho a Bandit En base a este buceo que le han hecho a Bandit Bastante, bastante interesante Así que amigos y amigas, vamos a ver que podemos hacer Vamos a elegir una zona en la que podamos reforzar Y que no sea muy grande La verdad, esta me gusta Bueno, creo que esta es... Ah no, la bandería me encanta, la verdad Vale, vamos a ponernos alambres de espino Exactamente porque para la gente que no lo sepa El cambio que le han hecho a Bandit Es que ahora, en una pared reforzada En alambres de espino Puedes colocar más de una batería Esto lo han hecho para, lógicamente El tema del Banditrick No lo han hecho por otra cosa Creo yo Esto lo han hecho por el tema del Banditrick Para que ahora, pues se resulte más fácil hacerlo Ya sabéis que Ubisoft como tal Nunca ha compartido que le guste mucho El tema del Banditrick y demás Pero con este cambio Con este buceo que le han hecho al personaje Pues, lógicamente Bueno, lo apoyan como tal Bueno, hemos colocado dos trampas, ¿vale? Tenemos un total... Dos trampas no Dos baterías Tenemos un total de cuatro Vale, pues yo si quiero colocar otra Puedo hacerlo Pablo, ¿para qué quiero hacer esto En una pared reforzada? Bueno, por si te tiran En este caso O hay un dron de Twitch Te rompe una batería Tú sigues teniendo tu pared reforzada O incluso Quieres poner A ver, espérate que vienen mis primos O incluso Si te apetece poner Yo que sé Dos baterías En un alambre de espino Puedes ponerlo también Y esto Es una Una completa locura Quiero decir Esto es increíble Porque se pueden hacer ahora Bastantes cosas con Bandit Muy, pero que muy guapas Y la verdad que 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 mola bastante Quiero decir Es un cambio Bro, no me deja poner la batería, tío No me deja poner la batería Macho, de verdad ¿Me dejas, por favor? Gracias, colega Esto es un cambio Bastante, bastante guapo Que principalmente Bueno, hay que ver si esto, gente Porque como bien podéis ver Las chispas Que suelta esto Son mayores, ¿no? Tipo A ver No, no, no quiero quitar los alambres Buah Mi puta madre Bueno, por lo menos te devuelven Si quitas los alambres Te devuelven las dos baterías Eso está guapo Pero, eh Gente, quitará más vida Si tú colocas las dos baterías En los alambres Quitará más vida A los atacantes A la gente que se acerque Tipo Yo creo que sí, ¿no? Sería lógico, ¿no? ¿Podemos poner más de dos baterías En un refuerzo? A ver Ay, que podemos poner más de dos baterías En un refuerzo Bueno, esto es increíble La verdad Esto es increíble La verdad ¿Cómo mola esto, eh? ¿Cómo mola esto? La verdad Esto está muy guapo Esto está muy guapo Y esto vais a tenerlo En forma de gameplay Jugando contra gente Estos días, ¿vale? Vais a ver Por lo que realmente Afecta Este buff Tan importante A Bandit A los atacantes Y me vais a ver bastante Haciendo Bandit Drake Estos días Para que realmente veáis Lo que hace esto como tal ¿No? Esto es una completa barbaridad Esto me encanta Centralmente este cambio Que le han hecho a Bandit Es una completa locura Gente, quiero probar Si puedo poner tres baterías En un alambre Tipo, me encantaría probarlo La verdad A ver si me dejan los terroristas Dame un segundo Dame un segundo Vale Quiero probar si puedo poner Tres baterías Bro, ¿me dejas? Es complicado poner las baterías En un puto alambre No entiendo Vale A ver Vale Ah, no Suelta las mismas chimpas Vale, vale, ok Ok, ok, ok Vale, vamos a poner esto aquí A ver si me dejan Gracias Vale Quiero, quiero ver Si puedo poner tres, tío Quiero ver si puedo poner tres Bro, justo me sales, tío Cuando no Vale Quiero ver si puedo poner Tres baterías, chavales Uy, que puedo poner Tres baterías En un, en un este Bueno, me parto la polla, tío Ja, ja Qué guapo Cómo mola esto, tío Guapo Y se van a hacer Se pueden hacer cosas guapas Con Bandit, eh Con esto Tipo, si puedo decir cosas muy guapas Con Bandit, eh Ahora Y si quito los alambres Me dan todas las baterías Del tirón Qué guapo, tío Cómo mola Bueno, gente Pues dejadme abajo en los comentarios Qué os parece este cambio La verdad Mola muchísimo, eh Ya os digo que se puede hacer Yo creo que se pueden hacer Bastantes cosas con Bandit Que las vais a tener Esta semana en el canal Y dejadme aquí abajo En los comentarios Qué os parece este cambio Pero la verdad A mí Me gusta mucho Y creo que lógicamente Esto va a cambiar mucho A la hora de utilizar Un Kaiz o un Bandit Creo que ahora Bandit Es mejor con esto Que Kaiz La verdad Cien por cien Quiero decir Ahora Lógicamente Si te rompen una batería Y justo Te van a abrir O lo que sea Tiene el timing perfecto Tú puedes tener dos colocadas Y lógicamente Se les acaba el chollo O por ejemplo Si te tiran un Thatcher y tal Eh Sí Puedes tener una colocada Te tiran el Thatcher Pero al instante Al instante Tú puedes poner otra Me explico Es una completa locura La verdad A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Este cambio No sé a vosotros La verdad A vosotros a lo mejor Hay gente que no lo ve En nada del otro mundo Pero ya os digo Que es un cambio importante Es un cambio notable Que vais a ver En cuanto jugues una partida Con Bandit Y lo veáis en partida Vais a ver Que realmente Es un cambio guapo Y tocho Os lo digo Es un cambio Que sinceramente yo No me esperaba para nada En 2022 Para Bandit Quiero decir Bandit Ha sido un personaje Que le han hecho Muy poquitos nerfeos A lo que es la habilidad Y demás Y joder Este cambio Es un paso Hacia adelante Y yo creo que Que va a molar mucho Tío Lógicamente que Bandit ahora Se va a utilizar más Y Y yo que sé Tío Lo veo bastante Bastante Tucho La verdad Wow Y me matan Los estes Gente Espero que os haya gustado El vídeo Apoyarlo con un fuerte Me gusta Una buena suscripción Si es así Como digo Activad la campanita Porque se vienen vídeos De este estilo Comentando Todos los grandes cambios Que se vienen A Air L6 Dentro de un par de semanas Tres semanas Como mucho No creo que tarden mucho más En meterlo Así que nada Dejadme también Abos con los comentarios Que os ha parecido este cambio Like, suscripción, se agradece Y como digo Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Gente, nos vemos Adiós, adiós